¿Qué les parece si acompañamos al chef? Porque vamos a cocinar algo deliciosamente. Ariane es la experta, Ariane cocina que no tiene ni idea. Por favor, este es su casa. A través de mi... Nuestro chef que cocina como los dios. Ariane, bienvenida. Toda suya la cocina, mijo. Ay, te nos encargamos, mi Jesus. Teñimos al rato platicando. Todo bien, hermanito. Yo me atreví, bueno, me atreví a adelantarme un poco a hacer esta receta. Yo sé que es muy típica para la fecha de la independencia, ¿verdad? En México, el 16 de septiembre, son los chiles en nogada. Pero fue una receta que sacamos el viernes en la última edición de People en Español. Entonces, bueno, quise hacerla acá también con ustedes. No sé si conocen un poco la receta. ¿Les gusta? ¿Les atrae? Yo no conozco la receta, pero soy muy buen jurado. Ok, muy bien, lo vamos a probar. ¿Y David? No, también yo coincido, ¿eh? Yo, este, en el sabor se define todo y se ve esto. Bueno, esta receta... Yo sé que la mayoría de las recetas mexicanas, pues obviamente, cuentan con excelentes sabores, son muy folclóricas. Esta en particular, me parece que por esa fusión, esa mezcla de frutas, salado con dulce y todas esas cosas, pues, me pareció súper interesante y la escogimos para esa fecha de la revista. Entonces, empezamos con la carne molida, que yo la tengo ya adelantada ya, pero es para que sepan lo que llevan los ingredientes. Excelente. Si tú, Danilo, me vas pasando cada una de esas... En vez de estárselas comiendo, ¿eh? Dime colores, dime colores, porque el nombre no sé. El orden, bueno, vamos a hacer primero acá, la cebolla, yo empiezo con la cebolla y el ajo y tú me vas pasando las frutas como prefieras, el orden que sea. Ese es el ajo, ¿no? Correcto, ese es el ajo. Ese es el ajo, el ajo y la cebolla, que le dan un sabor excelente siempre a todas las proteínas. El tomate. El tomatico, bien. El tomate. Excelente, como se dice en México. Y tomate picadito en cuadros. La manzana, ¿qué? La manzana que ya me la estoy comiendo toda. La manzana, lo que me dejaste, porque ya te la llevaste ahí en la mitad. Echa, echa ahí. ¿Así nomás? Así nomás. Todo. ¿No sabía que llevaba manzana, mi chef? Sí, sí, la carne lleva manzana y lleva durazno, eso es lo interesante también, esa mezcla. No, es donde te rezarías, que venía la dulce. Pero esto es plátano, ¿no? Durazno, éche de Dani. Ese sí no sabía. Ese es plátano maduro. Bueno, es que también las recetas varían, ¿no? En cuadrito. Como que puedes poner una cosa u otra. Muy bien. Ajá, el plátano en maduro. Varía, sí, varía esta receta. A veces le agregan algunas cositas más, a veces le quitan todo. El perejil picadito. Ya está. Oye, y nosotros metiéndole mano. ¿Qué más nos quedan? Nos quedan los piñones. Bueno, queda con sazón. ¿También va? Estamos probando, a ver si no, para que no vayan a ser el... Va con los piñones. Estamos degustando. Bien. Para asegurarnos de que todo esté bien. Almendrita picada. Y yo creo que Ariadna y David al final solo van a probar la receta, porque aquí estamos cocinando tú y yo nada más. Exacto. No, no, nosotros le echamos porra. ¿Palitos de sabor? Víjate que... Huele eso. Huele muy rico, pero ¿qué es esto? Son palitos de anís. Ok. Exactamente. Le dan un sabor dulcito, también. ¿Esta receta qué se la sacó? Cuéntenos. ¿Uvas, pasas? Dígame, David. ¿Esta receta de dónde la sacó? Esa la saqué, bueno, de ustedes. La pedí prestada de los mexicanos. Me atreví a hacerla. Por eso que te decía de la revista, ¿no? Tenía que ser una receta mexicana. Yo sé que la comen en septiembre para la independencia. Pero nos adelantamos un poco. Una gran fuente de proteínas, carbohidratos. Una mezcla de proteínas con vegetales. La salsa es hecha de nueces. Parece muy costosa, pero no lo es. Porque son, pues, productos que tenemos usualmente en la nevera. O sea, yo creo que lo más complicado de conseguir tal vez es la granada. La granadina. Exacto. La granadina que la compramos natural. Por allí tenía unas enteras para mostrarles. Es una fruta que viene como una parchita, como una passion fruit, ¿no? Tiene sus semillitas adentro, se saca, decora muy bien y tiene un saborcito agrio. Entonces, toda esta mezcla de sabores, las frutas, lo dulce, lo salado de la carne, mezclado con esa salsita de nueces. Allí, David, sí te toca mezclar ahora a ti y Ariadne en la licuadora. Vamos a empezar con la leche. ¿Le echamos acá? Ajá. Empezamos con la leche. Sí. David se está comiendo la nueces. David se está comiendo todo. Seguimos con la quesito de cabra, que es este que está por acá. ¿Le echamos todo, mijo? Sí, todo. Todo. Vamos a echárselo todo. Seguimos con todo el quesito de cabra. Es el perfume nuevo, ya sabes. Esto. Ah, perdón, perdón. Echémosle todas las nueces. Son dos tazas. ¿Dos? Bueno, una y media. ¿Por qué me comí media? Ariadne, te está distrayendo allí con lo del perfume, pero bueno. Ariadne, yo sé que te gusta como huelo, pero tranquila, hombre. Relájate. Es la receta que hice yo, no perfume. Es el... Te voy a ir raro, te voy a decir, es el chile que huele así. ¿Y luego, mi rey? ¿Qué sigue? La canela. Aquí la gente es muy buena, ya no se hubieran albureado esta... Sí, no, no, no. Si no te dijeron nada en la entrada, entonces ya pasaste la prueba. Exacto. Nomás los de seguridad no me dejaban pasar, pero todo bien. Esto lo licuamos, ¿verdad? Que quede bien trituradito. Si quieres lo dejas allí. Ahí, ese, perfecto. Nos va a quedar así, con esta consistencia, ¿verdad? Cremosa. Ah, este ya está preparada. Bien espeza, este ya está lista. Entonces, vamos a rellenar uno con el minutico que nos queda, que quizás no es mucho. Así viene quedando la carne ya lista, la tenemos acá. Ah. No sé si quieras ayudarme aquí, Danilo, yo me ensucio, ¿por qué? Oye, yo lo voy a hacer, Danilo, por favor, hombre. Rellene ahí el chile. Rellenemos el chile que entonces... Oye, y cabe mencionar para la gente, digo, porque nosotros que somos mexicanos nos encanta el picante, pero que estos chiles no pican. Es correcto. No, porque luego la gente ha de decir, chiles en hogar, ay, no, no es que van a picar... No, no son picantes, no son como jalapeño. ¿Tú que eres la jueza? ¿Cómo te gusta? ¿Sí o más lleno? ¿Más rellenito? No, un poquito más, mira, de acá de la esquina. Hágale. Ahí. No, no, está bien, que se desborde, no importa. Entonces esto lo pasamos aquí al plato de Ariadne y le vamos a echar la salsita. La vaciamos así, ¿no? La vamos vaciando por todo alrededor. No, hombre, que toque, Ariadne, se ve que tú la cocina es lo tuyo, ¿eh? Obvio. ¿Cómo crees que conquiste a Marcos? Nunca pensamos que era... Hombre, a mí Marcos me encontró otra historia, pero no te preocupes. Tú no le hagas caso. Y así terminamos entonces la receta. No sé si quieres probar ahorita, Ariadne, o prefieres pasar con Alan, o prefieres pasarlo, compartirlo con Carla. Me pregunto a mí, no sé si quieras probar a Ariadne. Mira, yo creo que este mejor me lo llevo al camerín, ¿no? La receta, la receta. Ah, perdóname, es que no sé si quieras probar a Ariadne. Sí, estaría rico. Bueno, les mostramos entonces cómo preparar los chiles en nogada. Espero que ya estén preparados para cuando venga septiembre y lo quieran hacer en casa, pues ya sepan cómo se preparan. Gracias, mi chef, qué rico. Y les agradezco a ustedes la ayuda en la cocina, mucha suerte en la novela, de verdad. Gracias, mi chef, un placer, no voy a las nueve, ocho centros, no se la pierdan. Vale, no se pierdan entonces. Seguimos hablando de ellos. Gracias. 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 Gracias.